y hola chicos cómo están espero que estén bien y a ver le estaremos enseñando cómo hacer encender un power supply lo que vamos a necesitar es este cable para conectarlo al enchufe luego necesitaremos este pequeñito alambre es muy pequeño así de este tamaño es el tamaño recomendado y por último lo que vamos a utilizar es la fuente de poder sé que está algo muy grueso pero es algo necesario para hacer la prueba bueno tienen que antes de asegurarse de que esté apagada ahí está totalmente apagado aquí tenemos el pequeño el pequeño alambrito que vamos a utilizar lo primero que tienen que hacer es ubicar el cable verde este cable verde que ven aquí es lo primero que tienen que ubicar para luego buscar o el cable negro y hacer un puente aquí y bueno ya está listo así que recuerden el cable verde con el negro tienen que hacer esto cuidadosamente para que no vayan a provocar un corte circuito o se vayan electrocutar y ahora ya que después que está todo listo vamos a proceder a conectar el cable hacia el enchufe lo conectamos muy bien así que procedemos a conectar el cable al enchufe que ya está todo listo bien ahora vamos a proceder lo primero chequear si está bien colocado así que lo voy a mostrar que íbamos a proceder a encender y ahora igual a ya está funcionando es la forma de hacerlo encender sin la necesidad de conectarlo al motherboard eso bueno todo lo pueden hacer para comprobar si la fuente de poder está buena antes así es así ustedes se ahorran ese tiempo de tener que ponerlo en el motherboard y mírenlo ahí está funcionando al 100% siempre tienen que tener en cuenta el cable verde con el negro es algo muy sencillo y fácil bueno esto ha sido todo chicos espero que hayan aprendido algo y les sea útil bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado así que no olvide apoyarme controlar compartir el vídeo y comentarlo y también puedes compartirlo en tus redes sociales y si eres nuevo por aquí por mi canal y te gusta mi contenido pues suscríbete es totalmente gratis así que chicos y chicas nos veremos en un próximo vídeo